Entonces adiós, a ver, ¿quién quiere que Jesús le dé tu amor en esta noche? ¡Levanta tus manos arriba! ¡Levanta tus manos arriba! Ahora yo quiero que tú la pongas así para adelante, nunca, enséñame, ¿cómo es? ¿Cómo es el azul? A ver, ¿cómo es? A ver, así, ¿cómo es? Dame el tono, muchacho, ahí atrás. Dame de tu amor, ¿cómo es? Dame de tu amor, te abro, te abro el corazón Dame de tu amor, dame de tu amor, te abro, te abro el corazón Llena, se lo saben, ¿cómo es? Dame de tu amor, te abro el corazón ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, 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 ¡wa! ¡Arriba! Es un misterio cómo me llena tu amor Y cada día necesito más Es un misterio cómo me llena tu amor Y cada día necesito más Quiero vivir postrado a tus pies Y que me llenes con todo tu poder Quiero vivir postrado a tus pies Y que me llenes con todo tu poder ¡A ver, cómo es? ¡Arriba! Dame de tu amor, te abro el corazón Llénalo de amor Dame de tu amor, dame de tu amor Te abro el corazón Llénalo de azah ¡Arriba! Arriba con Cristo ¡Si va en mí! ¡Y la mano! Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Déjalo entrar, solo Jesús tú se puede saciar Abre el corazón y déjalo entrar Para vivir postrado a tus pies Y que me llene con todo tu poder Quiero vivir postrado a tus pies Y que me llene como dice Dame de tu amor, dame de tu amor Que abra un corazón, llénalo de amor Dame de tu amor, dame de tu amor Que abra un corazón, llénalo de amor Dame, dame, dame Dame de tu amor, dame de tu amor Que abra un corazón, llénalo de amor A ver, ¿cómo dice? A ver, dame ¿Qué se escucha? A ver A ver, no los escucho, no los escucho, a ver No los escucho, quiero escucharlos yo Dame de tu amor, dame de tu amor Dame de tu amor, dame Te abra un corazón Dame de tu amor Te abra un corazón, llénalo de amor No se oye, a ver, arriba, arriba, arriba Llénalo de amor, dame de tu amor Dile, dile Dame de tu amor Te abra un corazón, dame de tu amor Bendito sea Dios Damos gracias señores en esta noche Y de manera especial yo quiero darle gracias A cada uno de tus muchachos A cada uno de tus muchachos Jundito, muchas gracias De verdad que sí por estar con nosotros Gracias A Newrca le vamos a dar gracias también A nuestro hermano Conguero aquí Robin A mi hermano Gelo A mi hermano Jimmy que está escondido allá atrás El Sandy en la batería, muchas gracias Kevin Tambora Erickson Emanuel en la guitarra Tito en Exa Moreno en el piano Y nosotros vamos a cantar a los músicos Dice Dame de tu amor Dame, dame, dame de tu amor, dame de tu amor Te abre el corazón, llénalo de amor Dame de tu amor, dame de tu amor Te abre el corazón, llénalo de amor ¡Y la bulla para Cristo! ¡Es la olla, es la olla! ¡Es la olla! ¡La bulla para Cristo! ¡Bien fuerte para ver, bien fuerte para ver, bien fuerte para ver! ¡Que se escuche todo Santiago entero! ¡Que se escuche todo Santiago entero! ¡Que Cristo está vivo y vive en mí! ¡Cristo vive en mí! ¡Cristo vive en mí! ¡Bienitos y adiós! Gracias.